Y por este caso, desfilaron muchos investigadores, testigos que inclusive murieron antes de haberlo resuelto, y hasta un fiscal ganó una elección con la promesa de que encontraría al culpable. A pesar de los obstáculos, la familia de la víctima nunca se dio por vencida. Recientemente viajé a Texas para seguirle la pista a un crimen que comenzó con lo que fuera una última confesión. Era el sábado antes de la Pascua del año 1960, e Irene Garza, una reina de belleza de McAllen, Texas, se preparaba para confesarse con el sacerdote de la iglesia que frecuentaba a su familia. Era una persona muy devota. Así la recuerda Arturo Torres, quien conoció a Irene precisamente en la iglesia cuando ambos tenían 5 años. Los dos fuimos a catequismo aquí en la iglesia del Sagrado Corazón de McAllen. Lo que comenzó como una amistad, con el tiempo se convirtió en algo más. En high school fuimos, diría como novios, fuimos al senior prom juntos. Cuando se separaron para continuar con sus estudios, pensaron que quizás se reencontrarían más adelante, pero el futuro les deparaba otros planes. Pasaron 4 años. Irene se convirtió en maestra de educación especial. También fue coronada Miss South Texas y su belleza generaba admiración entre quienes la conocían. Irene no pasó desapercibida para el padre John Fayt. Con 27 años, era el párroco de la iglesia del Sagrado Corazón. Ella tuvo que hablar para ver si todavía había los tiempos para las confesiones y contestó el padre Fayt. Y le dijo a ella que no tenía que ir a la iglesia porque las líneas estaban muy largas, pero podía venir al rectorio y él le daba la confesión. La doctora Linda de la Viña es prima de Irene Garza. Ella recuerda la preocupación que sintió la familia cuando ese día se hizo tarde e Irene no regresaba a casa. Nos dijeron, tenemos que ir a McAllen porque algo le pasó a Irene, no ha regresado de la iglesia. El cuerpo sin vida de Irene Garza apareció flotando una semana más tarde en este canal. Había sido abusada sexualmente y asfixiada. Me acuerdo del día que habían hallado su cuerpo, los gritos y todo lo que pasó en ese día y después. Un impacto muy fuerte. Me da mucha tristeza. ¿Desde qué momento la familia empezó a sospechar del sacerdote? Su carro todavía estaba enfrente de la iglesia. Mucha gente la vio que llegó, pero nadie la vio que se fue de la iglesia. Las autoridades iniciaron una investigación. Nuevas pistas iban apareciendo y se comenzó a barajar el nombre del sacerdote Fayt. Cuando la hallaron a ella en el canal, una parte de la cámara que era de él estaba en el canal, cerca de su cuerpo. Por esos días, se descubrió también que el padre John Fayt había acosado a otras mujeres. Él había atacado a otra mujer en otra iglesia. Y ya sabían de eso. Y lo estaban cubriendo de eso. Esa mujer logró huir luego de morder al sacerdote y lo acusó de intento de violación. Él nunca fue condenado, aunque recibió una multa de 500 dólares. Pero éstas no fueron las únicas víctimas. Beatriz era otra señorita que pasaba por la iglesia y que él trató de que ella se montara en el carro con él. Una tercera mujer llamada Clotilde Sánchez también fue amenazada por el sacerdote Fayt. Ella era la cocinera donde vivían los padres. A pesar de que las evidencias señalaban al sacerdote, el crimen permaneció impune por 57 años. Fue un crimen de las autoridades y la iglesia que se pusieron de acuerdo para encubrir este asunto. Me acordaron que lo mandarían a un monasterio en Missouri que iba a estar ahí por el resto de su vida para que no molestara a otra gente. El padre Fayt fue transferido, pero abandonó este monasterio en 1974. Desde entonces vivió una vida tranquila en Arizona, alejado del sacerdocio. Se sabe que Fayt formó una familia. Pasaron varias décadas, pero la familia de Irene Garza no encontraba paz. El caso también se convirtió en una obsesión para Ricardo Rodríguez Jr. En la época era candidato a fiscal del distrito y durante su campaña le prometió a la familia que retomaría las investigaciones. Este caso pasó por muchas manos de policía y de fiscal que tenía la responsabilidad para traer este caso para justicia. Rodríguez ganó la elección, se convirtió en fiscal y cumplió su promesa de reabrir el caso. La evidencia de los detalles pensábamos que era suficiente para presentar a un gran jurado. La oficina de Rodríguez se preparó por dos años para acusar al ex sacerdote y en la investigación surgieron nuevas pistas. Había más evidencia, nuevos testigos. Uno de esos testigos clave fue Dale Tashny, un ex monje que conoció a Fayt hace 54 años. Tashny declaró en el juicio que John Fayt le había contado cómo cometió el asesinato de Irene Garza. Después de la confesión, le quitó la blusa. No dijo nada acerca de un sostén, pero la tocó inapropiadamente. Al irse, la jovencita le dijo, no puedo respirar, no puedo respirar. Y aún así, él se marchó. Cuando regresó, ella ya estaba muerta. Luego me dijo que la puso en un auto y la dejó al lado de una carretera cercana a un canal. A este testimonio decisivo se sumó el de otras dos mujeres acosadas por el religioso. El juicio duró siete días. Fayt se declaró no culpable del asesinato y el pasado 8 de diciembre, el jurado anunció su veredicto. ¿Cuál fue la reacción el día que escucharon el veredicto? La alegría y las lágrimas al mismo tiempo, porque tanto que habíamos pasado toda la familia por todos estos años. La condena de Fayt fue también motivo de alegría para el fiscal Rodríguez y su equipo. Descansamos en sabiendo que había un fin y había justicia. Él tuvo 57 años de libertad y tiene 57 años de muerte. Sobre todo fue un gran logro para la familia después de una larga lucha para ganar un caso de asesinato contra un sacerdote, en una época en la que la iglesia era incuestionable. Los sacerdotes eran Cristo en este mundo. Lo que sabemos ahora es que son humanos y hay buenos y hay malos. ¿Cómo definiría a John Fayt? Para mí, un monstruo oculto. Tras el fallo de la corte, el obispo de Brownsville, en un comunicado, condenó las acciones del ex sacerdote John Fayt. Mientras tanto, Fayt, a sus 85 años, se encuentra recluido en la prisión Bird Unit en Huntsville, Texas, purgando una condena a cadena perpetua. Solicitamos entrevistarlo a él y a su abogado, pero declinaron comentar sobre el caso. Ellos preparan una apelación.